¡Ahora sí! ¡Los dueños del suicidio! ¡Son los gallitos con más ritmo! ¡Apantaremos! ¡Prepárate y disfruta! ¡Recomenzar el juego! ¡Juntaremos! ¡Muévete los bebés! ¡Guau! ¡Apantaremos! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Aprima las palmas! ¡Aprima las palmas! ¡Aprima las palmas! ¡Aplavos! ¡Aplavos! ¡Por su próxima actuación! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Y los como con mantequilla! ¡Ahora sí! ¡Los dueños del suicidio! ¡Ahora sí! ¡Los dueños del suicidio! A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura, a mí me gusta Bailando, 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 bailando A mí me gusta ver con su delicadeza, con que esa morena mueve la cintura La barra también puede bailar, la barra también puede bailar, la barra, la barra moviéndose, moviéndose en agrónicos La barra también puede bailar, bailando, bailando, bailando Como pibes, por todos los mios míos, siempre en tus pies, y te tiene Y bailarse, y gozarse, que lindo, sí Y pié, sí, y bailarse, y gozarse, que lindo, sí La alegría tiene que sentirse Fulgen, paesitos bailaremos Una mano hacia arriba y la otra en una O-O-Opa, O-Opa, O-Opa, Opa, Opa, Opa Donde están las palmas de cuatro años Conejitos y gatitos, vamos a estarnos. Donde están los palmas de los conejitos y gatitos Independente, ¿dónde están? La baza de los pollitos y onzitos Y no te saludan los tirapitos y los niacitos Apoyándonos con las palmas de nuestros pequeños Se hizo aquí el palco y los chiquitos Y el tipo de escuchar la combinación Y el palma señores de la plama La directa de la media también está por el viernes Conmigo En la puerta también con el baile, con la plaza en lo máximo La promotora Miss Lucy también, qué bonito Estamos de aniversario, boda de perda señores Con el tau en el captor El giro que ese marea Con elmayı en la bandas Las niñas son bonitas cuando son melitas, cuando crecen ellas. ¡La barra, chicos y chicas! ¡La barra! ¡Está bien, señorita! ¡La barra, chicos y chicas! ¡La barra, chicos y chicas! ¡Ajá, wow! ¡Qué bonito! ¡Sí, chicas y chicas! ¡Solo Massimo!